Tu encuentro no es algo casual, para mi es un poco ilógico He vivido un acto histórico, me has llevado a mí a viajar Eres mi amor platónico, por un precio módico Definitivamente tus labios tienen algo magnético Debo tomarme algo energético, quiero que se caiga este momento mágico Por eso me pongo romántico Sonda Te miraré porque yo, mirándote a la cara me...